A mí me encanta esta música porque es así como una de disco Mira, la gente está muy ansiosa por participar Por eso 100 dólares de esa gift card que estamos rifando Entre nuestros nuevos suscriptores al canal de YouTube ¿Qué tienen que hacer? Ahí tienen el código QR Entre ya, agarra su teléfono, doñita, doñito, abuela, abuelito, joven Que te hace pensar que nosotros no es pura gente adulta No, bueno, pero también Somos bastante jóvenes No, bueno, sí Lo cierto es que ahí lo tienen, allí lo tienen Para que usted lo escanee, abra su teléfono desde la cámara Lo escanea y puede entrar Si se le hace muy complicado, usted pone YouTube Coloca 5, un espacio y la palabra troll Y ahí vamos a estar seguramente para que nos siga y participe Por eso 100 No se pierda esos 100 dólares 100 son 100 Que no enriquecen ni empobrecen a nadie Oye, eso no está malo, no está malo Así que participe en esta nueva promoción que tenemos para nuevos seguidores Y bueno, también podemos incluir nuestros últimos seguidores también Claro, además Si usted es uno de nuestros primeros seguidores Que hay que agradecerle de todo corazón También puede, simplemente Yo también quiero concursar en cualquiera de esos videos que están allí subidos Que ya estamos nuevamente al día y todas las semanas Ustedes pueden ver los capítulos Si por casualidad se lo perdió en Promar Televisión Allí lo tiene O si quiere repetirlo porque algo le gustó O porque simplemente quiere aprender O reírse otro rato Allí está Pero bueno, entremos en materia Cuando tú te casaste Tú tenías así Ay, yo que mi sueño de boda es tal No, porque tú sabes que yo nunca soñé con casarme Viste, en eso tú y yo nos parecemos Yo no, o sea, yo no quería casarme de hecho Hasta que conocí a un príncipe azul Que me enamoró Y bueno, terminamos casándonos Nos casamos en el bosque Macuto Qué suerte los que tuvieron la dicha de ir para esa boda Asistir y compartir No podía ir porque yo ni siquiera te conocía Te conocía, pero no eras de mi círculo de amigos Eras de la competencia Bueno, yo tampoco nunca soñé con una boda Nunca Y luego la tuvimos Y la tuvimos Y aparte eran como bodas de sueños de hadas Bueno, la mía no era tan tan conmocionada como la tuya Pero para el momento fue muy hermosa Sí, claro Además, mágica en un lugar donde no se hacían bodas Y fue la primera boda que se hizo en ese lugar Y había velitas desde todo el camino Era muy bella Bueno, pero hay gente que tiene sueños Sobre todo, por ejemplo, en este país Acá en los Estados Unidos Hay gente que es muy fanática de Disney Y Disney ¿Tuvieses querido casarte ahí? Ya estoy reuniendo Algo voy a hacer Voy a reunir para poder Los votos Algo hago, algo hago ahí La ciudadanía la celebro ahí Mira Hay gente que es muy fanática Y Disney había dado como un souso Es más Ellos se habían hecho muy populares Porque en los parques Sobre todo en Magic Kingdom Al lado del Castillo de la Cenicienta La gente pedía mucho la mano Sí Hombres, mujeres Mujeres con mujeres Hombres con hombres En fin Todos Era como el lugar favorito Para ir a pedir ¿Te quieres casar conmigo? Hacer esa petición allí Con el Castillo de fondo En Suspirinos Cuando comenzó la cosa A ellos les dio Les gustó mucho Porque bueno Si sabemos que alguien sabe de marketing Es Disney Entonces les gustó mucho la cosa Y ellos dijeron Por aquí vamos Vamos a hacer esto De repente se dieron cuenta Que estaba como perdiendo La magia Que envuelve a Disney Y decidieron como parar un poco Ya no dejaban que lo hicieras En cualquier lugar Antes Te daba la oportunidad De que algún personaje O que los mismos members Te ayudaran En la petición Así que Ténmela aquí Escóndemela Dale la vuelta Para ¿Sabes? Entonces decidieron No inmiscuirse mucho en el tema Dejaron solo un lateral Del castillo Para poder tomarse la fotografía Para hacer la petición Pero ya no lo vendían Como una propuesta matrimonial Pero esto Ha sido O mejor dicho Esto se les salió de las manos Porque el mundo entero Quiere estar en el lugar Más feliz del mundo Pidiendo la mano Y siendo felices Tanto así que Hoy en día No solo se hace eso También se hace Cuando las mamás Le dicen Se voltean Y con un trajecito O unas orejitas chiquitas De Mickey Voy a ser mamá En fin La gente hace de todo Allí en Disney Sí voy a decirte Miranda Anda Vas a ser Hermana mayor Hermana mayor The big sister Y voy a decir big brother Ese soy yo El big brother Bueno chicas Ahora Disney Ya ahora sí Popularizó Ahora sí Antes era como Todo un condite Si se hacía No se hacía Se hacía de madrugada No se hacía de madrugada Pero acaban ya de anunciar Su paquete de bodas En el castillo de la Cenicienta En Magic Kingdom Bueno Así que si usted Quiere hacerlo Afloje esos pelosos reales Porque barato no es Son 180 mil dólares Nada más tener acceso allí Con una cantidad de 30 invitados No, no, no Dime eso es una ridiculez 180 mil dólares Es ridículo lo que están cobrando Para que tengas la oportunidad Ojo primero La boda va a ser muy tarde Porque es cuando cierran el parque No vale No, no, no Vas a llevar 30 invitados Pero todo lo que es el catering Todo lo que son las bebidas Todo eso va aparte Todo eso tienes que tenerlo Mira No, no, no Es ridículo Esto es mi tía Mi tía frío Uno es pequeño riquísimo No, no, no Yo llevo un air fryer Y lo conecto ahí En una de las tiendas No, no, no Tienes que comprarle la comida También al parque Ojo ¿Qué te ofrecen? Bueno Que vas a tener unas fotos Increíbles Pero por 180 mil dólares Bueno, chica Pero muy, muy hermoso Hay una boda Que está en internet, por cierto Que también se hizo muy famosa Donde la novia Te alquilan hasta La carroza de la Cenicienta Que creo que costaba 50 mil dólares Solo llegar en la carroza Pero bueno Eso ha sido como un teje, maneje Un tira y encoje Que ha tenido Disney Claro A lo largo de todos los años Porque no sabes Si popularizarlo O si no lo hace Lo cierto es que Acaban de anunciar Que nuevamente Está disponible el castillo Para hacer Bodas reales Y mágicas Solo que tiene que tener Para iniciar 180 mil dólares De inicial Me parece muy caro No estoy de acuerdo Bueno, pero no importa Hay que reunirlos Yo pagué el bosque Macuto en tres meses No ¿Cuántos tiempos Me va a llevar Para el castillo? Bueno, nos tocará Casar a ella Miranda ¿Será entonces? No No, Miranda No se va a estar casando ahí Ah, no Y yo estoy Donde se va a casar No, en la Donde tú te casaste Esa casa me gusta mucho Esa casa de una amiga nuestra Ella nos la puede prestar Bueno Ingrid Nos vamos ahora Hasta un lugar maravilloso Como te decía Al principio del programa Yo viajé para Colombia En el 2002 A un congreso De comunicación social Y quedé enamorado De Colombia No solo por lo rico De su gente Su hermosa tierra Bueno, los paisajes Que son extraordinarios Sino porque también Hay lugares increíbles Como es el caso De la Catedral de la Sal En Zipaquirá Una catedral Que está bajo tierra Que fue construida Y hecha Con muchísimo amor Y eso se ve En cada uno De sus ricones Así que hoy quisimos Traérselo a todos ustedes Para que disfruten Conozcan Y admiren Las cosas maravillosas Que hace el hombre Para el disfrute terrenal Vamos a ver Amigos de Sin Control Estoy en Zipaquirá Colombia Y hoy quiero mostrarles A todos ustedes Su primera maravilla Así que pónganse bien cómodos Y disfruten De este lindo material Prepárense a entrar En un lugar Realmente maravilloso Se trata De la Catedral de la Sal Un recinto Construido En el interior De las minas de sal De Zipaquirá En el departamento De Cundinamarca En Colombia A unos 45 minutos De Bogotá El diseño arquitectónico Y artístico De la nueva Catedral De la Sal Es propio Del arquitecto Bogotano Roswell Garbito Perr El cual salió Aprobado Tras la elección Del proyecto Que contenía Un total De 44 propuestas En un concurso Convocado Por la Sociedad Colombiana De arquitectos En el año 1990 Mientras que La dirección técnica De ingeniería Fue ejecutada Por el ingeniero Bogotano Jorge Enrique Castellanos Blanco Reyes En su interior Se encuentra Una rica colección Artística Especialmente De esculturas De sal Y mármol En un ambiente Lleno de profundo Sentido religioso Que atrae A cientos De turistas De todas partes Del mundo Por lo que Será catalogado Incluso El título De jovia Arquitectónica De la modernidad La importancia De la catedral Radica en su valor Como patrimonio Cultural Religioso Y ambiental En el 2007 Mediante un concurso Para elegir Las siete maravillas De Colombia La catedral De la sal Obtuvo la mayor Votación Convirtiéndola En la maravilla Número uno De Colombia Aunque también Fue propuesta Entre las nuevas Siete maravillas Del mundo moderno La iglesia Subterránea Hace parte Del complejo Cultural Parque de la sal Un espacio Cultural Temático Dedicado a la minería La geología Y a los recursos Naturales La construcción De la catedral Actual Fue iniciada En el año De 1991 60 metros Debajo De la catedral Antigua El diseño Comprende Las siguientes Tres secciones Principales El via crucis Que es la puerta De ingreso Que conduce El túnel A lo largo Del cual Se encuentran Las estaciones Del via crucis Que consisten En pequeños altares Tallados En roca De sal La cúpula Que es la rampa De descenso Y los balcones Se llega entonces A la rampa Del descenso Principal La sección Intermedia Que es parte De la cúpula Desde la cual Se puede observar La inmensa cruz Tallada Tallada en bajo Relieve Y desde allí Se puede descender Hacia los balcones Sobre las cámaras Del coro Y las escaleras Del laberinto De Nartex Las naves De la catedral Que es el tramo Final Conduce al descenso De la catedral Donde se dividen Las estructuras Espaciales De la misma Estas estructuras Están intercomunicadas Por una grieta Que simboliza El nacimiento Y la muerte De Cristo En la nave central Está la cruz De 16 metros De alto En el altar mayor Y en el comulgatorio Se separa El santuario De la asamblea En la profundidad De la nave Se encuentra La creación Del hombre Homenaje A Miguel Ángel Una obra Tallada en mármol Del escultor Carlos Enrique Rodríguez Arango Cuatro inmensas Columnas cilíndricas También simbolizan Las cuatro evangelistas Y están también Atravesadas Por una grieta Que simboliza La natividad Y el descendimiento De Cristo Una planta De energía eléctrica Propia Y una vía vehicular Que solo puede ser usada En ocasiones especiales Son parte del complejo De este monumento Además de una óptima Infraestructura De servicios preparados Para la atención Y seguridad De los visitantes Peregrinos O turistas Entre ellas Cafés Spa Y hasta un museo De esmeraldas Donde podrás comprar Y llevarte un souvenir De este impresionante lugar La Catedral de la Sal En Zipaquirá Amigos de Sin Control Espero que hayan disfrutado Tanto como nosotros De este maravilloso recorrido Pero que tal Si continuamos Con más de nuestro programa Bueno sin duda Un paseo increíble Mágico Yo realmente Uno de mis grandes sueños Realmente es conocer Colombia Conocer parte de sus bellezas De su cultura Que es muy parecida A la nuestra Sí señor Pero sin duda alguna Está bellísimo ¿No? Sí Súper rico el lugar Además ¿Y el clima qué tal Alfredo? Bueno ahí como ya comienzas A subir más Está mucho más arriba Que Bogotá Ya Bogotá es frío Ya Bogotá es frío Esto queda como unos 30-35 minutos Sin tráfico Y bueno Bajando de allí Nos comimos una carne En vara Deliciosísima Y bueno Ahora allí En la Catedral de la Sal Antes no lo había Hay tienditas Adentro de la Catedral Donde puedes tomarte un café Donde además Tienen un spa Y te venden el paquete de fotos Y todo Con las sales Tienes también el paquete de fotos Así como los parques temáticos De los lugares más emblemáticos De la Catedral Es un lugar increíble Además es un lugar de recogimiento Ahí también la gente hace bodas ¿Y los precios Alfredo? No bueno Las entradas no son costosas Allí también Como te decía Te puedes también cazar Creo que el paquete El primer paquete Va de 10 mil dólares en adelante Para poder cazarte Dentro de la Catedral ¿Por qué esas cosas son tan caras? Bueno porque hay que cazarse No No se no se case Te casas con el público Que está allí Que está visitando Si quieres que te cierren la iglesia Pero bueno Se guarda esos reales Por un inicial De una casa Una cosa Bueno señores Gracias por habernos acompañado Por haber estado allí Por estar como siempre Escribiéndonos Siguiéndonos Y participando Y participando Por esos 100 Nos vemos muy pronto Cuídense mucho Será Hasta un nuevo Sincontro Con sus Gracias.